Antes que todo, quiero agradecer, como siempre, Marina, José, la Brigada para la Guerra de Libertad, para dar espacio a mi trabajo, en este caso, por literalmente salvar este libro, que iba a morir dentro del gran mecanismo de las grandes editoriales, entonces fue rescatado y gracias a la Brigada pueden tener la oportunidad de tener una segunda vida con un costo muy reducido. La pregunta de por qué periodista, porque es verdad, por chismoso, porque si no nos gusta el chisme, si no somos curiosos, no podemos ejercer esta profesión, que es una profesión, como decía mi maestro, que tú conoces un viejo periodista italiano, Gianni Mina, amigo de Paco Taipo también, decía que ser periodista a veces es complicado, es peligroso, es cansado, pero siempre mejor que trabajar. Y entonces, eso lo dice Gianni desde hace 50 años, siempre mejor, 60 años, siempre mejor que trabajar. Pero fuera de broma, tampoco es mucha broma, yo creo que es la curiosidad, un poco como el trabajo del historiador, pero tenemos mucho en común con los historiadores, escuchaba lo que decía Pedro Salmerón hace un momento, y es justamente la necesidad de entender, de investigar qué es lo que pasa, y a veces lo que pasa y lo que documentamos nos sorprende, y muchos periodistas tienen esta tendencia, sobre todo después de un rato que ya están en el oficio, de llegar a las historias, a los lugares, ya con las respuestas listas, antes de hacer las preguntas ya tienen las respuestas, entonces llegas y ya sabes cómo vas a contar la historia y qué es lo que vas a contar, porque ya tienes tus convicciones, tus prejuicios, y este es un problema que tenemos, porque uno de los retos es justamente seguir siendo capaces de hacer preguntas y de sorprendernos con la realidad que se manifiesta frente a nosotros. Entonces, yo creo que es uno de los oficios más bonitos que hay, justamente porque te puede poner en situaciones inesperadas, muy diferentes, desde justamente relatar la desaparición forzada de personas, a subirte a la bestia para contar la migración, a entrevistar personalidades, deportistas, gente de a pie, contar historias que a nadie le importan, o a lo mejor no, que en realidad le importan, pero la gente no sabe que le importan. Entonces, es una profesión que sigue siendo necesaria y que sigue siendo complicada, sobre todo en un momento en el cual es muy fácil obtener información, hay una grandísima cantidad de información, estamos literalmente aplastados por la información todo el tiempo, pero mucha de esta información no es interpretada, no es documentada, no es verificada, como decía Pedro Salmerón también hace un momento en el caso de la historia, pues tampoco en el periodismo hay que confiar en cualquier cosa y se tiene que confiar en el trabajo riguroso de documentación. Entonces, pues ese es uno de los retos que tenemos, es una de las cosas que intento hacer con esta historia de un migrante extraño que tiene una migración al revés, que desde Estados Unidos lo deportan a México después de muchos años, casi toda su vida vivida en Estados Unidos, la mitad, casi la mitad en una pandilla y la otra mitad en prisión. Y entonces es un emigrante al revés porque es un mexicano deportado que regresa a México, un país donde nació y nunca vivió. Y es la historia de muchos que se intenta contar desde la perspectiva de otro emigrante, que soy yo, que tampoco es un emigrante como la mayoría, es un emigrante que viene de Europa a México, con privilegios seguramente, pero que comparte muchas cosas que viven todos los emigrantes. Con lo que estaba escuchando, no sé cómo contar una historia de un migrante, o sea, qué difícil es volver a contar la misma historia de manera diferente para que de pronto, pensando en cómo logras que el lector se atrape cuando ya no se han dotado, ¿no? O sea, la sensación es que es como la historia que no está, ¿no? O sea, el emigrante que logra, bueno, en este caso el revés porque lo deportaron, porque lo deportaron hacia México. Y mi sensación es, lo que puedes hacer es contar personas, no contar, ¿no? Arquetipos. Arquetipos, exactamente. Y creo que en este caso, el revés fue muy importante. O sea, ¿por qué esta personalidad te atrape de tal manera que decidiste centrar cuánto tiempo tuviste en hacer este libro? Tres años. Sí, de hecho es una gran pregunta, una dificultad contar una historia que aparentemente ya ha sido contada muchas veces, pero nunca es la misma historia. Y sí, pues te concentras en las personas y las personas son todas diferentes y la forma en la que viven su vida, sus vivencias es única. En el caso de Edwin me atrapó el hecho de que él era, es el opuesto de todo lo que yo pensaba justamente. Me sorprendió, me logró sorprender porque uno se esperaría una historia de autoconmiseración. Eres mexicano, nacido en una familia de pocos recursos que emigró a los Estados Unidos. Nació en México, en Tijuana, pero a los pocos meses fue llevado a los Estados Unidos por su mamá. Vivió y creció en un barrio de mexicanos, un barrio duro, difícil, violento. Una historia que normalmente es contada victimizando sus personajes. Y los personajes encuentran siempre una justificación. Yo me metí a una pandilla por mi condición de dificultad, por la violencia que vivía, por la discriminación en contra de los mexicanos. Y Edwin te dice, no, yo sí viví todo esto, pero tomé mis decisiones y cada una la tomé de la manera más consciente posible. Claro, a los 12 años no es lo mismo ser consciente de algo como lo puede ser a los 30. Pero la narración de su propia historia era una narración diferente. Yo decidí todo lo que hice. Yo no me victimizo. Yo no doy la culpa a alguien más. Yo me hago responsable y estas eran mis condiciones. Yo vivía en un contexto jodido y es la verdad. Yo vivía en un contexto donde no tenía oportunidades y es la verdad. Pero esto es solo una parte de la historia. La otra parte es que yo era fascinado por la figura de los pandilleros, por cómo se llevaban los pandilleros en el barrio, por el respeto que tenían frente a los demás, por la libertad que tenían de hacer ciertas cosas a través de la violencia y lo escogí. Y esto es una contranarración. Eso no es lo típico que escuchas, porque tendencialmente siempre tenemos una historia donde nos hacemos las víctimas, porque hacernos las víctimas normalmente nos da ventajas. En el caso de Edwin es una historia contrahegemónica, si queremos, en la cual él resulta de muchas dimensiones, que son dimensiones también de sufrimiento, también de dificultad, pero también de revancha y también de decisiones tomadas y de agencias, la capacidad de tomar acción. Y esto, por esa razón, digo que esta experiencia para mí fue como un libro de autoayuda, escribir un libro de autoayuda para mí, porque no es un libro de autoayuda, pero si se quiere podría verse así, porque yo aprendí mucho de este personaje y aprendí cosas que pongo en práctica todos los días. Fue gracias a esta persona que entendí cómo enfrentar ciertas situaciones de dificultad. Es un hombre que ha pasado 15 años de su vida, de los 15 a los 30, encerrado en prisiones de súper máxima seguridad en los Estados Unidos, de los cuales 5 años en una celda de aislamiento sin poder ver a nadie, 5 años, 23 horas al día solo en su celda y una hora al día solo jugando frontón en una yarda. Si sobrevives a una situación así, sobre todo psicológicamente, eres capaz de mucho, eres una persona que puede lograr muchas cosas y de hecho Él logra muchas cosas. Pero otra vez, no te dice, yo me arrepiento de lo que fui, de lo que hice, porque ahora que ya no estoy en la pandilla, ya no vivo una vida violenta, me arrepiento de lo que hice. Fue gracias a la vida que hice que pude ser el hombre que soy ahora. Y entonces, otra vez, estamos acostumbrados a la redención, que ya me arrepiento y ya soy otra persona. Ahora soy bueno y antes era malo. Pues no, somos bueno y malo todo el tiempo y depende de lo que decidimos hacer y de nuestra responsabilidad, nuestras decisiones cambian y cambian la manera en la que estamos en el mundo. Entonces, eso también es diferente de las narraciones que estamos acostumbrados a leer o escuchar. Escuchando a Federico, lo primero que se me había en la cabeza, era la palabra resiliencia. Esta palabra como la capacidad de uno mismo para sobrellevar, volver a reinventarte, volver a sacar de ti lo mejor que puedas de ti en un momento. y pensaba que le importó ser un caso de resiliencia como este, un caso real, en donde no es el libro, ¿cómo dice? No es un libro de autoayuda, pero que sirvió, ¿no? Pero que sirvió porque atrás, la persona, no era un editor que te va a intentar vender una historia para que venga el libro. Es maestro de inglés y de arte en una escuela primaria, en un kinder y escuela primaria, en la Condesa. O sea, un tipo que viene todo rayado, que viene del barrio, que viene de la pandilla, que ha estado en máxima seguridad 15 años, hoy le enseña a los niños el inglés y a dibujar y a educarse a través del arte. Esto es lo que hace hoy. No les estoy arruinando la historia porque estoy en la cuarta de la contraportada, pero eso es lo que él hace y tiene 42 años. Salió hace 12 años de prisión y lo deportaron a México. La importancia es que el periodismo te cuente estas historias y no lo escojas desde otro tipo. ¿Qué te da el periodismo que no te da la literatura para contar? Esta es una pregunta que siempre le hago y le contesto yo a mis alumnos, enseño periodismo todo el tiempo porque yo pienso que hay como una envidia recíproca entre los escritores de no ficción y los escritores de ficción. Cada uno le envidia una cosa al otro y según yo, sin entender que es bonito hacer las dos cosas. entonces los escritores de ficción le envidian al periodismo y a la no ficción el hecho real. O sea, nosotros como periodistas tenemos acceso a algo que realmente pasó y esto le da una fuerza a la historia que pienso que genera un poco de envidia y a los escritores de ficción que muchas veces quieren hacerte creer que lo que ellos escriben realmente pasó. ¿Por qué? Porque la realidad es sorprendente, porque la realidad es extraordinaria. Entonces, poder decir esta cosa extraordinaria realmente ha pasado así pues le da una potencia increíble yo creo a una narración. y por otra parte siempre un poco de broma, digamos pero la envidia que le tiene el periodista a la ficción es que el escritor de ficción es Dios puede decidir todo lo que pasa y que no pasa dentro de su historia. Yo decido que un personaje tiene ciertas características y que pasa algo en la historia y lo decido yo. hago y deshago destruyo, construyo y esto le permite que los personajes sean redondos y perfectos. Entonces, si yo quiero que mi personaje haga algo extraordinario lo hace porque lo decido yo y en el periodismo y en la no ficción esto no puede pasar. Hay una parte donde en el libro justamente reflexiono sobre esto. A mí me hubiera gustado que mi personaje fuera más perfecto y que fuera mucho más potente porque no sé me hubiera gustado que hiciera cierta cosa que no les voy a decir si no luego no se leen el libro. Y no pasa es que no pasa porque las personas reales y las historias reales de repente pues somos chafa y pasan cosas extraordinarias en la vida real pero también muy chafa y de repente un personaje te decepciona porque te gustaría que hiciera algo maravilloso y no lo hace y hace una cosa súper normal y súper chafa y tú dices güey pero deberías hacer esto porque así me funciona la historia así el personaje es bien redondo y perfecto pero no no lo hace y tú no te lo puedes inventar y ese es el límite que tenemos pero es también la fuerza de la narración de no ficción entonces yo creo que nos envidiamos un poco de estas cosas y estamos siempre tratando de que la historia misma sea tan extraordinaria todo el tiempo para que nosotros la podamos contar de manera bonita y redonda y perfecta pero es que la realidad no es así a veces una persona una historia pues son mediocres como todos nosotros de repente y de repente somos maravillosamente creativos o sorprendentes y esto es algo que a mí me gusta de la no ficción justamente tener este material vivo que no sale de mi imaginación sino pues sale de nuestra vida real y encontrarle lo maravilloso en una historia que tiene aspectos bonitos y aspectos feos aspectos entusiasmantes y aspectos aburridos porque así es la vida me recordaste una sensación que tuve cuando esta idea de pues ellos tienen chance de contar y hacer la historia como se les ha tocado y que quede el final feliz que tanto no venden en las en las en las películas tú me recordaste una sensación que tuve viendo una una película una película de Mel Gibson que grabaron en México la historia de un cuate que lo secuestran lo metieron en una cárcel mexicana que grabaron en la cruz y toda la historia era que este cuate tenía un riñón compatible con el hijo del narco que dirigía a la prisión y estaba esta maravillosa actriz mexicana Dolores Heredia y yo de pronto viendo esta realidad mexicana como brutal que violenta en una pantalla enorme ¿no? este filmada estando de pronto en el cine dije por favor quisiera no ser feliz aunque sea yo sé que la realidad mexicana no va a ser así y que no va a haber chance de que ni la libre ni ella ni él y seguro nos van a matar a todos pero por una vez por favor que si se les haya ocurrido salirse con un final espantoso para que la realidad no nos pegue de tan cara ¿no? porque ver esa realidad mexicana en tamaño de tan cara pues no estaba ¿no? o sea demasiado abrumadora y me recordaba esa historia y otra historia sobre los personajes que no quieres que hagan lo que tú lo que tú dices yo recuerdo mi padre escribiendo una en una novela cuando de pronto dijo que necesito que Hemingway esté en México en el cuarenta el que hizo en el siete no sé porque necesito que vea una Correa de Toros en México para que en el contexto de la Correa de Toros el otro personaje le diga no se puede sí pero se estaba en no sé que en la bala en ese momento ¿no? y mi padre dijo bueno como es novela supongo yo Hemingway va a estar en el cuarenta y siete en México viendo la Correa de Todos de Dominguín porque lo necesito ¿no? y de pronto pensaba que que cantidad de veces debe pasar eso en el periodismo entonces necesito ¿no? que tener a este personaje enfrente que le conteste ahorita ¿no? y resulta que ese personaje este se lo jugó tres años antes ¿no? así es y de hecho es justamente también lo divertido ¿no? pues tú lo puedes poner a Hemingway pues donde tú quieras en realidad porque pues lo decide el autor que es Dios y nosotros no pero repito es muy bonito es como un rompecabezas pero a veces pasan cosas extraordinarias todo el tiempo y eso es la ¿sí que tú no habías planeado como escritor? no los no los habías planeado y te sorprende pero pasan combinaciones de acontecimientos inesperados y si tú estás preparado para verlos para recibirlos para para presenciar todos estos acontecimientos extraordinarios de verdad es como si estuvieras en un cuento de hadas una cosa mágica me acaba de pasar una cosa no creo que te lo conté pero porque me acaba de pasar estoy escribiendo una historia sobre fronteras otra vez y emigrantes y estoy trabajando en esta historia también hace mucho tiempo y estuve en Tapachula porque es una de las ciudades donde se da esta historia entonces estaba yo en una finca de café que le pertenece a la familia de uno de los personajes que yo estoy contando la historia no la historia del ¿cómo se llama? del cementerio hay unas grandes fincas de producción de café alrededor de Tapachula que es uno de los lugares donde más se ha producido café sobre todo en el siglo XX y esta es una finca bastante grande y voy a conocer esta familia que son familiares del personaje que me interesa y entonces llego ahí y era el día el día siguiente el día de muertos el 3 de noviembre ahora 2 de noviembre entonces estamos platicando y me cuentan la historia de la familia y en la finca hay una marimba enorme cubierta con un telón blanco entonces los hijos de esta familia ya se fueron todos y solo quedan los papás que tienen unos 60 y algo años y la finca ya no es como era antes ya no se produce tanto café ya la ganancia no es es como un poco la decadencia de la producción del café entonces está esta marimba ahí y yo pregunto a la señora la dueña de la casa le digo ah pero esta marimba alguien la toca dice no esta hace mucho que nadie la toca mis hijos en algún momento la tocaron pero es muy vieja y ahí está bueno platicamos comemos y de repente vamos a visitar esta finca y me entero de que hay un cementerio dentro de la finca y es un cementerio donde entierran sus muertos no solo los miembros de la familia sino la gente que trabaja o trabajó en la finca o la gente de los alrededores que considera ese lugar como un lugar propio en el sentido de que la familia le da la posibilidad de enterrar a sus muertos y está ahí y uno puede ir a visitar a sus muertos entonces llegamos y está un señor parado todo bien vestido bien peinado así con una botella de tequila frente a una tumba y es la tumba bueno nos acercamos yo mi amigo personaje y su primo que es el dueño de la finca y tiene más o menos la edad los tres tienen más o menos la misma edad entonces nos acercamos y el señor reconoce al dueño de la finca y dice ah pues hace muchísimos años que no te veía resulta que está rezando y le llevó flores y una botella de tequila a sus padres que están enterrados ahí y a su hijo que murió en un accidente está enterrado ahí y entonces resulta que él hace muchas décadas vive en otro lugar si no estoy equivocado en Guanajuato pero no recuerdo bien el estado pero ahí lo tengo apuntado para no mentirles y que trabajo hace el señor es marimbero el hombre es marimbero hijo hijo de músicos que trabajó de niño en esa finca con sus padres el padre también era músico viene de una familia de músicos y se mudó a otro estado y casualmente llegó ahí para ir a ver a sus muertos y aprovechó la situación para decirle al dueño de la finca oye cuando yo me muera quiero estar aquí cerca de mi hijo y cerca de mis muertos entonces se genera una situación donde los cuatro nos ponemos a tomar tequila brindando al hijo de este hombre y a sus padres y a todos nuestros muertos y al final yo le digo oiga hay una marimba ahí que está abandonada estaría bonito pues escuchar como toca usted para seguir festejando el hombre se entusiasma subimos a la casa descubre la marimba y dice no pues este es un desastre esta marimba está abandonadísima está llena de las abejas se habían metido a hacer ¿cómo se llama? a hacer nido y un desastre la colmena y dice yo esta marimba me acuerdo de esta marimba porque yo la toqué hace más de 40 años para tu mamá la mamá de mi personaje que estaba ahí presente tiene 96 años y que es la tía del otro dice ahora yo la voy a arreglar entonces pasa algo extraordinario el hombre decide arreglar la marimba abandonada va a llamar a su hermano que también es marimbero lo va a conseguir en domingo los materiales que son materiales naturales para arreglar la marimba se tarda dos horas regresa y regresa con todos los materiales y se ponen a arreglar la marimba de hace 80 años y dos horas después la marimba está más o menos arreglada y empiezan a tocar un concierto que dura hasta la noche donde le cantan canciones a la señora anciana que era la misma a la que hace 40 años le habían cantado las mañanitas y se genera una situación que es mágica porque el personaje ahí se vuelve la marimba y esto de ninguna forma se podía imaginar antes de ninguna forma se podía programar se dio es algo que pasó y es la realidad y está documentado porque yo documenté todo tomé fotos videos audio todo apuntes todo el tiempo porque quiero contar este acontecimiento ahora ¿a poco no es extraordinaria una pequeña historia anónima así de ningún personaje famoso de ninguna familia poderosa de ningún pero es una pequeña historia que nos habla de los lazos de la inmigración de los lazos familiares de lo que representa por ejemplo lo que representó las fincas del café que ya no lo representan que ya están de cadencia como la marimba todo esto se puede narrar alrededor de un pequeño acontecimiento que sucedió durante unas cuantas horas de un domingo en la tarde en las afueras de la ciudad de Tapachula esto a mi me parece emocionante me parece algo que yo no tendría la fantasía para escribir un cuento como este no me lo podría inventar pero en sí la realidad tiene una magia increíble y todo el tiempo la tiene y va brotando entonces creo que lo mágico de nuestra profesión es agarrar estos brotes de magia y relatarlos pues de la manera mejor posible esa forma en la que logró arrullarnos con la marimba para contarnos una historia alrededor más allá de que sea periodísticamente rigurosa hay una parte del lenguaje en donde te atrapas y puedes jugar en contra de un lugar o sea no está no está peleado hace poco peleaba con una que se llama la periodista ya me parece broma pero vamos a decir que ella se considera periodista una mujer que de pronto decía de tener una discusión con ella porque había oído un titular de un periódico que es el titular que contaba esta tragedia brutal que sucedió con la familia del herrador y una de las cosas que decían en el periódico era el nombre del hijo adolescente que había logrado seguir vivo de esta matanza espantosa y que había logrado la y yo decía que nivel de irresponsabilidad absoluta de un periódico de poner el nombre del testigo que hay de una matanza de mi ove yo decía no más falta que le pongas la foto la dirección y la de tu casa o sea como se les ocurra y esta segunda experiencia decía le pregunto pero que no usan ningún manual de ética y su respuesta fue no lo necesito yo uso datos y me toca la cabeza porque de pronto parece que ahora en la etapa del fake news los datos son más importantes que la ética periodística ¿cómo le enseñas a tus alumnos qué significa la ética periodística? es que está complicado porque es un tema real es un tema muy problemático la manera en la que muchos periodistas se apropian de derechos que no tienen y prescinden de prácticas que son básicas por ejemplo averiguar antes de publicar cualquier cosa esto hoy parece parece que está sí parece como ciencia ficción porque estamos en un momento en el cual una práctica común es aceptar cualquier digamos chisme voz o afirmación y no averiguar si es cierto o no entonces me late que se vayan en contra de Marina en las redes ¿por qué? porque me cae mal yo no voy a averiguar si lo que se dice de ella es cierto o no quien lo hizo quien lo dijo si hay documentación nada simplemente se dice y entonces eso es suficiente para creerle a alguien que no está documentando nada y esta es una práctica común de todos los días y lo mismo vale con el uso de los datos supuestamente que no pasan por ningún filtro ético entonces una de las primeras reglas es seguramente la protección de las fuentes pero la protección de los menores también la protección de la integridad de personas que pueden estar en riesgo al contarse una historia o parte de una historia y estas son reglas que tienen que ser parte de la base de nuestra profesión y claro está complicado con los estudiantes la generación de ahora porque estamos digamos están socializados a un uso por ejemplo de las redes sociales que no tienen ningún control ningún filtro ninguna regla entonces es normal que cada quien diga lo que sea de quien sea posiblemente anónimamente para que para que se hagan linchamientos para que se hagan juicios en redes sociales bueno pero esto no es periodismo en el periodismo esto no es posible no es compatible no es compatible con la profesión periodística nosotros antes de afirmar algo lo tenemos que comprobar tenemos que comprobar si lo que dijo un gobernador es verdad o no tenemos que comprobar si lo que nos dice una víctima es verdad o no porque nosotros no somos notarios ni voceros de nadie entonces nosotros tenemos que investigar periodísticamente y eso es parte de la ética periodística y de la misma forma tú puedes tener una información por ejemplo esta pero tu ética te impone de no sacarla aunque tú tengas los datos pero eso no quiere decir que todos los datos los tienes que sacar porque estás poniendo en riesgo la vida de una persona que además es un menor esto está complicado y si por ejemplo en mi ámbito estamos fomentando justamente la ética periodística porque vemos que digamos esta promiscuidad con las redes sociales hace pensar que se puede hacer todo y que se puede decir todo sin ningún tipo de restricción nuestra profesión nos impone restricciones pero nos impone un rigor que muchos periodistas o que se llaman a sí mismos periodistas no aplican porque digamos es mucho más redituable en este momento estar dentro de este juego de la polarización en redes sociales porque te da visibilidad y te da muchas ventajas pero hay que tener mucho cuidado cuando al pronto hablamos de la posición del periodismo en una sociedad y contarnos hay una palabra permanente que roba la cabeza de los periodistas y yo siempre hago esta pregunta cada vez que como periodista en nuestras series censura y autocensura en el caso de que otro calle lo que vas a decir y la autocensura como que he decidido callarme y no voy a contar por qué ¿cómo has vivido estas dos cosas por la piedra que estás en este país? pues he tenido bastante suerte en términos de censura sí he sido censurado en muy pocos contados casos pero digamos que más que autocensura ¿de parte de tus editores? de algún editor sí pero muy poco muy poco en realidad pero más que autocensura yo creo que se trata de un poco de lo que decíamos y de la responsabilidad profesional en una historia o sea en este libro por ejemplo mi fuente me pidió que un cierto tema yo no lo tratara digamos que yo no relatara lo que él me decía de ese tema lo que se en el periodismo se dice cuando off the record no fuera fuera de la grabación y esto se tiene que respetar si mi fuente me dice que algo yo no lo puedo contar por su propia seguridad y hay un razonable una razonable justificación por supuesto y tú no lo puedes contar entonces esta no es autocensura en realidad esto es respeto de tu fuente sí creo que hay una necesidad para para proteger tu propio trabajo y para proteger también las personas que están involucradas en tu trabajo a veces de si no autocensurarte ponerte límites y esto es una realidad desafortunadamente no podemos publicarlo todo ahora hay otro hay otro digamos ejemplo que es el ejemplo que decía antes muchos periodistas lloran porque dicen que se tienen que autocensurar cuando en realidad no han documentado adecuadamente los temas que están investigando entonces si tú no has documentado bien tu tema te tienes que limitar no por autocensura sino por porque corres el riesgo de mentir o difamar a alguien más y esto tampoco es aceptable la difamación es un delito y muchos periodistas juegan con esta ambigüedad bueno yo no puedo difamar a alguien sobre todo si no tengo la documentación de lo que estoy diciendo solo porque alguien me dijo que una persona cometió cierto delito porque a lo mejor no es cierto yo no lo investigué suficientemente entonces antes de caer en este tipo de situación es preferible no autocensurarse sino limitarse porque si no estás seguro de lo que estás escribiendo pues entonces es mejor no dañar a alguien más y esto también es importante entonces a lo mejor a veces publicas menos de lo que quisieras no tanto porque te autocensuras sino porque una parte de tu investigación no es tan sólida y entonces es mejor limitar evitando de escribir tonterías y falsedades que escribirlo todo y luego tener que pedir disculpas por haber echado lodo en la cara de alguien más la asociación todos los últimos años con muchísimos periodistas que pasaron casi 10 años que tiene la abrigada de la libertad es la cantidad de historias que de pronto ya no se pueden comprobar o sea que de pronto pues el destino de tener tal vez candidato de asesinatos en México y que otro pues ya no tengas vestidos o que tengas uno pero no vamos a tener otra por fuentes que corroboran el hecho y que se han ido perdiendo y que muchos de esos periodistas que hemos tenido han aprovechado de pronto la ficción para poder contar desde la ficción esa historia que desde el periodismo no se podría contar esa es una salida otra salida es digamos exponer tus propios límites dentro de tu historia porque eso también se puede hacer uno de los más grandes autores de no ficción que hace esto y es un maestro es un autor francés que se llama Emmanuel Carrer y es muy diferente muchos periodistas les gusta ser estrellas infalibles entonces todo lo que dicen es una gran denuncia y es una chingonería pero justamente hay hoyos de información esto lo platicábamos con Paco Taifo en un taller que dimos juntos en La Habana y es que no pasa nada que puedan ver en línea porque lo tenemos en la página de todo que es gratis en línea es divertido porque Paco dice que soy un leninista ortodoxo no pasa nada si hay un agujero de información donde tú no puedes tener la información esto pasa todo el tiempo sucede yo llego a un punto en mi investigación donde me tengo que parar porque no hay manera de que yo tenga esa información no hay manera entonces tienes la opción de ocultar esta dificultad este hoyo de inventar saltártelo inventarte cosas que no existen escribir ficción y así todo de funcionan o explicar que ahí hay un hoyo y no puedes pasar y entonces lo dices eso se puede decir y eso sigue siendo periodismo hay un límite aquí no al contrario yo creo que eres mejor periodista porque estás haciéndole ver a tus lectores o a tu público que si eres una persona que se enfrenta con una dificultad y a veces las dificultades te impiden seguir por ese camino ahí me tengo que parar es como el historiador que de repente no encuentra los documentos que puedan atestiguar y comprobar que algo pasó así hay muchos ejemplos de esto en la historia digamos en la historia escrita por los historiadores y los más honestos asumen que ahí hay un hoyo no podemos saberlo hay un libro que estaba leyendo que es buenísimo que se llama El queso y los gusanos de un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg y es un libro que habla de un molinero entre 1550 y 1600 que era un hereje loco que era un bicho raro porque la Inquisición no lograba entender qué tipo de hereje era porque el hombre para empezar era un molinero y los molineros en esa época no era tan frecuente que leyeran que supieran leer y el hombre sabía leer entonces ya esto estaba bien loco eran los años de la reforma protestante y el hombre tenía una idea del mundo de Dios y la cosmovisión que se había construido él por sus lecturas que le habían prestado libros le habían dejado libros que había conseguido libros durante años y él los había leído los había interpretado los había mal interpretado y había construido toda una locura de cosmovisión que era la suya era un hombre libre y lo que hacía era hablar y decía hablaba demasiado hablaba demasiado y siempre estaba chingando con la historia y con Dios y con todo lo que él quisiera entonces llegaba el cura y le decía bueno cálmate porque luego te van te van a agarrar y no va a estar chido y el hombre seguía y seguía no le importaba hasta que empieza un proceso la inquisición un primer proceso intentan entender qué es ese tipo qué tipo de hereje es un protestante es un luterano un quién sabe qué y no se entendía porque era todo construido a partir de su lectura de las cosas entonces el historiador Carlos Ginsburg reconstruye la historia de este hombre a partir de los documentos de los dos procesos de inquisición que tuvo este Domenico Scandella Menocchio Scandella es el personaje y hay partes en las cuales el historiador te dice en el libro aquí voy a imaginarme qué puede haber pensado el hombre Menocchio Scandella a partir de qué a partir de los documentos que tengo a partir de los documentos de la inquisición las preguntas y las respuestas los libros a los que él hace referencia algunos de los cuales ya no existen y otros sí entonces qué puede haber pensado Menocchio bueno esto es una elucubración del historiador pero el historiador te lo dice te dice esto yo no lo puedo comprobar pero puedo imaginarme a partir de estos documentos y estos otros faltan y luego al final no sabemos a ciencia cierta si fue quemado en la hoguera Menocchio Scandella en el año 1600 porque no hay un registro de la ejecución y el historiador te dice sabemos que ha sido quemado porque hay un testimonio de una persona que relató a la inquisición años después que Menocchio tal Menocchio Scandella había sido quemado bueno pero este es un solo testimonio no lo podemos comprobar digamos al 100% pero pensamos que coherentemente con toda la historia puede haber pasado esto por este testimonio bueno te está diciendo que hay un hoyo enorme de información no sabemos si efectivamente fue quemado ese día no lo podemos saber porque falta la información no pasa nada me lo dices y yo te creo y puedo comprobar si yo quisiera porque podría ir a buscar ese documento que está justamente en la bibliografía entonces teóricamente sería posible comprobar lo que él escribe esa es una buena forma de hacer trabajo de historiador lo mismo pasa con el periodismo yo puedo hacer exactamente lo mismo es lo que hago hay falta de información pues te lo digo no pasa nada y justamente las herramientas de la literatura te permiten narrativamente que un texto sea agradable que sea disfrutable aunque yo tenga que decirte a un cierto punto oye sabes que esa información yo no la tengo aquí se acaba mi posibilidad de decirte esto pasó no lo sé pero te puedo decir que es lo que yo imagino que haya pasado está muy bien esto se puede hacer me hace pensar Federico con esta con esta reflexión el cómo estos hoyos de de información los que vamos a poder reconstruir esa historia como lo decía Pedro y cada vez que Federico repetía la palabra hoyo la palabra hoyo la palabra hoyo hay un comento donde dije es que desgraciadamente en este país para reconstruir esa información ya no es un gran problema no es que sea un odio es que son fosas ¿no? el tamaño de la fosa la fosa no solo se ha tragado a nuestros muertos se ha tragado la posibilidad de reconstruir nuestra historia y de reconstruir los acontecimientos comunísticos para poder contar y el nivel de cómo no solo se habrá ahora de la inquisición ¿no? es decir no hay un documento de la inquisición que asegure ¿no? que a este hombre lo quemaron el mundo y yo de pronto pensaba bueno cuántos documentos ¿no? en este país han decidido no hacerse para que no quede un registro ¿no? de lo que está sucediendo y de pronto lo vamos probando y digamos si entre las miles de cosas que debemos exigir en este país ese punto es que el acta de defunción escrita que toda la parte de la estructura que implica un registro de lo que está pasando se haga y no se vuelvan instituciones cómplices de lo que está pasando en funciones nunca vamos a poder reconstruir nuestra historia si sobre este tema pienso que hay como algunas formas de trabajo colectivo en un sentido no necesariamente organizado pero en el sentido de coral exacto de que cada quien investigue pedazos piezas para que se junte la mayor parte de documentación posible y documentación posible no quiere decir solamente actas oficiales puede ser reconstrucción de historias cruzar información de historias porque eso si se puede hacer y otra cosa que se puede hacer es entender que es lo que no pasó eso si también es una forma de entender lo que pasó porque a veces no podemos saber que fue lo que pasó pero si podemos saber que fue lo que no pasó seguramente recuerdo el caso de Ayotzinapa por ejemplo y toda la verdad histórica que fue vendida durante años como la verdad de lo que pasó y hay elementos que nos hacen ahora saber que ciertas cosas seguramente no pasaron entonces ya esto es información ahora faltan por aclarar detalles importantes sobre lo que sí pasó y a lo mejor algunas partes de esos acontecimientos nunca se va a poder reconstruirlas pero si se puede trabajar por pedazos para reconstruir una historia que es colectiva a través de las memorias que por definición son individuales yo estoy muy en contra de la definición de memoria colectiva me parece aberrante porque la memoria es individual la memoria es lo que yo recuerdo de un acontecimiento y es mi forma de recuperar el recuerdo que es individual y es muchas veces cambiante si pensamos en la forma en la que recuperamos la memoria sobre algún acontecimiento nunca es igual a la vez anterior si intentamos recordar cómo fue el primer beso que dimos en nuestra vida yo creo que lo que recordamos a los 20 años es diferente de lo que recordamos a los 30 a los 40 a los 50 a los 60 es el mismo acontecimiento nos pasó a nosotros pero la memoria del acontecimiento es muy cambiante y misteriosa entonces no existe una memoria colectiva existe la historia y la historia se compone de muchas cosas de investigaciones como decía Pedro y también de recuperar la memoria de los individuos y tratar de documentarla eso es lo que también se puede hacer pero es importante creo razonar de esta forma o sea no tampoco tener la digamos la arrogancia de decir vamos a poner una palabra final sobre esta cosa mi investigación va a poner una palabra una palabra final sobre este acontecimiento eso es bastante irrealista y un poco arrogante también entonces pero si esta manera coral como tú dices de contribuir a la construcción de la historia eso yo creo que si se puede hacer estaba pensando como todos estos personajes que de pronto son relacionistas y de pronto te dicen pues el holocausto no existió ya estás a un nivel tenemos algunos alumnos diciendo que la tierra es plana hay gente por el planeta diciendo que la tierra es plana que el holocausto no existió y me hacía dos reflexiones una es y cómo va a contar a nosotros contando digamos cien años de la revolución como estamos contando que van a contar a cien años del caldanomato y los muertos o sea de pronto vamos a fortalecer una generación que te diga que no tenemos doscientos y doscientos desaparecidos en este país y que además acaban de fregar pues no tenemos los archivos nazis que eran este bueno casi como exámen no porque todo lo contaban cuando lo tenían tenía 14 copias de cada papel con todo y todo lo que quemaron o sea la cantidad de información física que hay de pronto crece un movimiento que lo niega de pronto pensar que niña no quizá que dentro de cien años hay un movimiento neocristero o algo por el estilo que decida que en este país nunca tuvimos desaparecidos imagínense de ese ese tamaño de miedo de ese tamaño es una necesidad que tenemos de contar nuestra historia y sobre todo además de que este tipo de historias se mueran y la gente se entere de lo que está pasando cuando yo pronto pensaba a ver alguien que me explique cómo es posible que en estas alturas este si lo entiendo no sé 2019 y de pronto alguien piensa que la tierra es plana de dónde viene porque no se los sacó una madre de donde para aquí y una de las cosas que descubrí hace poco fue un estudio que hicieron en Estados Unidos sobre las diferencias en las universidades en los libros particularmente de ciencia o sea toda esta historia de los que el cambio climático no existe es una invención de los científicos y que son más o menos tres de cuatro los mismos que dicen que no existe no que no existe no todo esto yo sé pero de algún lado nos sacamos el inventario solito o sea de algún lado el porqué está súper convencido ¿qué pasó? bueno pues hacen este estudio y deciden pedir cuáles son los algo así como los 200 libros más importantes de cada carrera ¿no? su biología clínica física de todas las universidades en los estudios y de pronto descubro que todas las universidades de este cinturón bíblico ¿no? en Estados Unidos todas estas universidades de bastante ultraderechas y todo muy religiosas ¿no? 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 un libro escuchen lo que estoy diciendo el único tema que tenían en común en el tronco de ciencias con universidades progresistas eran los dinosaurios entonces ¿qué pasa? que resulta que tenemos miles y miles y miles y miles de científicos que a partir de los dinosaurios tienen una historia alternativa que no sé de dónde se lo asijaron la documentaron y están convencidos de que la están sentando ¿me acuerdas el Dani que lo están haciendo? o sea es una es una cosa brutal claro tú fuiste una universidad aquí te dieron las clases ¿no? y el maestro estaba enfrente tú pues a mí que no me digan que si este pato es un maestro y me está diciendo que la tierra es plana ¿por qué no lo voy a creer? de ese tamaño es el nivel de manipulación y de necesidad por otro lado de que tenemos por contar la verdad y por contar esas historias y por qué se 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 este es el libro que sabíamos hoy para esta feria que quisiste matar hace rato tirándolo brutalmente el asesino que no seremos de Federico y que se va a poder llevar a la pose corriendo rápidamente 50 pesos le vale 50 pesos por 50 pesos y que con muchísimo gusto Federico le va a no te lo sé si quiere no nada si alguien quiere hacer alguna pregunta rápidamente antes de que nos vayamos una idea no hay 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 un piquito de cacha de que me canta la teniendo con nosotros muchísimas gracias gracias a ustedes no gracias muchísimas gracias espero que les haya gustado 50 meses si ustedes tienen que levantar la mano levanta la mano hacemos venta directa venta directa a la silla venta directa a la silla y yo les vengo a firmar directamente así que aprovechen de verdad muchísimas gracias si les gustó esta charla otra noche la pueden encontrar en el canal de YouTube de Paraguay y la libertad y les esperemos que la compartan creemos que en este momento se está compartiendo mucho odio en las redes sociales y la única forma de combatir eso es combatir la cultura no sé si te has fijado acaba de llegar un superhéroe si ya vi llegó Superman llegó Superman llegó Superman hola Superman que emoción muchísimas gracias a la brigada y muchas gracias a usted la brigada y a la brigada y a la brigada que no se ha no se ha la brigada